La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y GFDD presentan Pa' que lo sepas Cada 8 de marzo desde 1975 se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que originalmente fue denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En esta fecha se celebra la lucha de la mujer por lograr su participación dentro de la sociedad, por su emancipación y por su desarrollo integral como persona. El movimiento del 8M, como popularmente se le denomina a este día, se hace cada año más fuerte y poderoso, como cada una de las mujeres que lo componen, luchando por acabar con los acosos, asesinatos de mujeres, brecha salarial, violencia de género y las desigualdades en todas sus formas. Esto fue Pa' que lo sepas